La siguiente canción es algo de mi inspiración, es algo que se llama Déjame alucinar. Es la parte, o más bien el instante cuando te clavas en un amor imposible, pero cuando se te hace realidad, ¿qué tal? Bien sabroso. Pero cuando se te vuelve a escapar, ahí viene esa parte donde dice Déjame alucinar. Déjame alucinar, acariciando al viento, la lluvia consume lo que queda de mi aliento. Es muy fácil pensar en un amor eterno, derramándose y eso no es por causa de tus besos. No quisiera perder, la magia de este momento, déjame alucinar entre tu cuerpo. Aún no estar en el avión para pedirle perdón, es difícil olvidar mi gradísimo error. La luna me acompaña en mi tristeza, mi camino, mandarle un beso, una caricia en mis sueños. ¿Se aprendieron del coro? No quisiera perder la magia de este momento, déjame alucinar. No quisiera perder la magia de este momento, déjame alucinar. No quisiera perder la magia de este momento, déjame alucinar. No quisiera perder la magia de este momento, déjame alucinar. No quisiera perder la magia de este momento, déjame alucinar. No quisiera perder la magia de este momento, déjame alucinar. No quisiera perder la magia de este momento, déjame alucinar. No quisiera perder la magia de este momento, déjame alucinar.